Es la primera vez en un Uber porque Carmen nos nos actualizó dijo que es nuestra primera vez en un Uber estamos en el o sea no, lo hicimos para seguridad también, para más rapidez porque los estacionamientos están cañones aquí, estamos llegando ya a Seattle en Seattle en Seattle en Seattle la noche se sabe manejar rápidamente y aquí en el Brasil vea qué ojo vea qué hueco 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 Bueno, ¿qué creen? Ya me llegó No voy a decir que me llegó Pero ya me llegó Estoy bien con el está Este es un aviso Este es un aviso que estoy bien ¿Verdad? Agarrado allá arriba ¡Sompecha! ¿Por eso? No, esta es una señal de que tengo que seguir Adelante Échame la mano ¿Y me la echó? Ya está Es que queremos Carmen, ¿dónde vas? Yo aquí, en el centro de Cien Yo voy aquí Alúmbrate tú Alúmbrate tú, mi amor ¿Ya estás listo? ¿Ya? ¿Y tú por qué no te pusiste la máscara? Pues es que yo estoy llegando Ah, ok Yo también Sí, ya vamos a llevar ¿Qué es el aire? Mi amor ¿Ya se te lleva el aire? ¿Ya ves? Yo por donde le digo ¿Qué es el aire que está? ¡Cabro! Celita va grabando No sabía que huevo Sí, con aire, con lluvia Marita, ¿no me dejaste a mirar o qué? Sí, con aire, con lluvia Casi ¿Qué? Sí, sí Con lluvia, con licencia Ya te mando, por favor ¿En licencia? Sí Sí, tú estaba ahí Pero cuando nosotros No había Sí En el B Celita ya Estamos llegando Ok, tú eres el B B No, cuatro Creo Cuatro ¿Qué es el B? Ay, hasta ni me la creo Pues hasta acá Estamos listos En el moro Y mira Carmen Se está arreglando Saluda Carmen Quedó delante ¿Qué es la hermosa? Mira Saluda Estamos listas Marisela Y tiene música del buggy Por favor Estamos listas Después de muchas horas de camino Cinco horas Otras Gracias mi amor Gracias por haberme Con el vino No No, no es un milagro Que bien papá Uy, miren nomás Oh my goodness A ver, enseñame tu anillo Tu anillo, tu anillo Wow Oh my goodness La gente está desesperada Está desesperada También También No, no es un milagro A veras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!